Hola mis amigos bienvenidos una vez más a flor de cocina un fuerte abrazo y bendiciones donde quiera que se encuentren hoy hoy les enseñaré a hacer una rica ensalada de nopales espero les guste y sea de su agrado pero quería también recuerden que quiero enseñarles un poquito antes de irnos a la receta quiero enseñarles cómo vamos avanzando en lo de arte y 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 el aguacate también es para decorar la tostada encima sería todo manos a la obra todo va picado pedacitos chiquitos la zanahoria nada más la rayan y y y y y y y y el brócoli, la zanahoria todo va crudo no se le pone no se ponen a cocer pues miren mis amiguitos así quedó la ensalada se fijan que rica se le echan la taza y media de yogur, lo revuelven sal y pimienta, recuerden que es al gusto y así queda y yo piqué el aguacate para ponérselo encima ya también ustedes si se lo quieren comer le echan así y a probar le pueden espolvorear un chilito doradito de árbol salsa de botella de la que ustedes gusten en esta ocasión no le eché el chile está bien rica no sabe el nopal bueno será que a mí me encanta una receta se podría decir dietética y sería todo mis amiguitos espero les haya gustado piquenle like suscríbanse recuerden compartir con amigos y familiares y nos vemos para la próxima bye 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 y y y y Gracias por ver el video.